Muy buenos días que pasaron San Martín de Xmelucan y su región un 30 de abril pero de 1879 y 1972 en una fecha como hoy pero de 1879 Juan Crisóstomo Bonilla gobernador constitucional del estado libre y sobrano de Puebla a sus habitantes hizo saber que el quinto congreso constitucional había decretado que se declaraba que no hubo elecciones en el ayuntamiento de la municipalidad de San Salvador el Verde del distrito de Huefotzingo el ejecutivo entre tanto se verificaba la nueva elección nombraría provisionalmente al nuevo ayuntamiento y en una fecha como hoy pero de 1972 el licenciado Jesús González Moreno encargado del ministerio público federal de asuntos agrarios y forestales declaró que el estado de Puebla ocupaba uno de los primeros lugares en la incidencia de conflictos agrarios en todo el país desde 1974 a esta fecha Había más de mil casos en proceso en la mencionada agencia en ese sentido en Llano Grande Puebla el ejército impidió la continuación de la marcha agrarista de Puebla y Tlaxcala a la Ciudad de México estudiantes y campesinos de 72 poblados de la región exigían la reducción de la pequeña propiedad a 20 hectáreas Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región en 1879 y 1972